Bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente, más provechosa. Profesionalmente, esta fase de cambios. Cambios donde, por un lado tenemos la pandemia, por el otro tenemos la tecnología, y por el otro estamos en el medio, estamos nosotros, ¿no? Tratando de movernos en este equilibrio tan difícil. Vídeo de hoy. Vídeo de hoy, ¿en qué lo centramos? Lo centramos siempre en el trabajo, en cómo estamos trabajando, y la importancia de tratar los temas emocionales en el trabajo, en este momento de la pandemia. Seguramente habrás experimentado, quien no ha experimentado en su propio lugar de trabajo, aquellas personas que claramente tenéis la suerte de estar trabajando, y no haber sido perjudicado vuestro empleo por la pandemia, sí que habréis notado ciertos cambios, habréis estado bastante más nerviosos en determinadas situaciones, posiblemente incluso os hayáis visto en determinadas situaciones ante determinados conflictos, situaciones, digamos, de fricción con compañeros, compañeras, acerca de cómo actuar, de si se están respetando las normas, etc., 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 ¿no? En fin, al igual que las personas en la calle se están comportando de una manera, también hay variedad en las empresas a la hora de interpretar las normas y cumplirlas, ¿no? Y, bueno, ¿esto qué pone de manifiesto? Pone de manifiesto lo importante que es gestionar muy bien las emociones en una situación de tanto estrés social como el actual. Y aquí surge un elemento, un elemento que siempre ha sido el hermano olvidado de la prevención de riesgos laborales, que es lo que yo llamo la prevención de riesgos psicosociales, ¿no? La PRP, prevención de riesgos psicosociales, ¿no? Digamos, los riesgos psicosociales, al ser algo totalmente invisible en las empresas, siempre han sido bastante olvidados. La prevención de riesgos siempre se ha centrado, sobre todo, en las cuestiones más de tipo logístico, más físicas, ¿no? Y la parte emocional, la parte, digamos, de estrés, la parte del cultivo de las relaciones, que sean unas relaciones saludables, que la gente trabaje de una manera saludable, que se tomen decisiones de cara a favorecer un ambiente de trabajo saludable, siempre ha pasado en segundo plano. No hablo aquí de una responsabilidad por parte de los directivos, de los managers, de los empresarios, sino que es una cuestión generalizada a nivel de plantilla. Estoy convencido que incluso invirtiendo determinados empresarios, posiblemente las grandes dificultades de entender la importancia de cuidar e invertir en un ambiente laboral saludable, la mayor responsabilidad la suelen tener siempre las personas que trabajan en la empresa, las personas contratadas, ¿no? En fin, entonces, bueno, es muy fácil a veces hablar mal de una persona, hablar a sus espaldas y contribuir a un ambiente de trabajo enrarecido. Y esto claramente, bueno, merma, por supuesto, el equilibrio emocional del equipo, de las personas, etc. Tenemos en nuestros hábitos culturales ciertas formas de hablar, de comportarnos que no las cuestionamos y muchas veces provocan daño en los demás y no contribuyen precisamente a un entorno de trabajo saludable, responsable y profesional. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto, no? ¿A dónde quiero ir yo con el vídeo de hoy? Bueno, muy sencillo, lo importante que es iniciar a despertar esa conciencia en contribuir, en ser parte de ese puzzle, en ser una pieza importante de ese engranaje, porque la prevención de riesgos psicosociales, si bien la empresa tiene una responsabilidad a la hora de poner los medios, ¿no?, para evitar determinadas situaciones, como son los protocolos de acoso laboral, por ejemplo, por el otro lado, las personas somos los responsables todos los días de tener que contribuir en, digamos, a que el ambiente laboral sea favorable, sea, digamos, positivo y contribuya al bienestar de las personas, ¿no?, sea un ambiente saludable. Bien, entonces, claramente es una responsabilidad nuestra, de todas las personas que trabajamos, a todo nivel, y, bueno, ¿qué podemos hacer para contribuir en ello? Bueno, iniciar a considerar que los riesgos psicosociales hay que medirlos, los riesgos psicosociales hay que iniciar a reconocerlos, concienciarse, saber verlos, saber entender dentro de nuestro comportamiento cuáles son aquellas cuestiones, aquellas formas de actuar que la tenemos arraigadas en nuestra cultura, pero que provocan malestar en las personas, las personas contribuyen a generar fricciones, y las tenemos, ¿no? Fíjate lo que pasa con el lenguaje no inclusivo, por ejemplo, ¿no? Forma de hablar, terminologías, ¿no?, que al final pueden llegar a, no hablo simplemente de ofender, sino a causar menosprecio de determinadas personas simplemente por sus condiciones, ¿no?, a nivel de elecciones sexuales, a nivel de, por su propio género, a nivel también de su religión, credo político, bueno, credo religioso, y por qué no también credo político, en fin, hay toda una serie de formas, ¿no?, que tenemos muchas veces de hablar y de relacionarnos que no son precisamente favorables con que se cree ese entorno inclusivo. Bien, por parte de las empresas, ¿qué es lo que se puede hacer? Iniciar a considerar esto un elemento nuclear. Y para considerarlo un elemento nuclear, yo abogo para que la prevención de riesgos psicosociales sea una rama de la prevención de riesgos laborales, pero que caiga en manos de personas que tengan la responsabilidad directa de esa parte. ¿Por qué? Porque con mucha más facilidad, si vamos a dar atribución a una persona que está acostumbrada a la prevención de riesgos laborales de tipo físico, por así decirlo, químicos, ergonómicos, ¿no?, de higiene, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que su hábito de trabajar, su manera de actuar, siempre le llevará a una preferencia que es lo que más conoce. Al margen de que la prevención de riesgos psicosociales requiere de un conocimiento muy importante de las relaciones humanas, de la conducta humana en entornos sociales y, por supuesto, bueno, de las emociones, de cómo forjamos nuestros pensamientos y de cómo podemos cambiar nuestros pensamientos y nuestras creencias cuando, digamos, mueven una serie de comportamientos que no benefician a un entorno saludable, ¿no? Por tanto, bueno, promover ese tipo de cambios, ¿no?, viene estudiar, analizarlos, ¿no?, y promoverlos es una actividad que, por ejemplo, los psicólogos realizamos todos los días con nuestros clientes en nuestros gabinetes y que, desde mi punto de vista, precisamente, hace que tenga que recaer en la figura de un psicólogo o psicóloga del trabajo la responsabilidad de cuidar de la prevención de riesgos psicosociales en una empresa. Lo que yo llamo la figura o la que yo llamo la figura de el gestor o la gestora de bienestar, ¿no?, una persona que vele, digamos, por toda esa parte de prevención de riesgos psicosociales. Bien, con esto un poquito es el tema de hoy, y lo que te traigo, ¿no?, es una, bueno, una serie de conceptos, de reflexiones. Sí me gustaría saber qué se hace en la empresa donde tú trabajas a nivel de prevención de riesgos psicosociales. ¿Se conoce? ¿La conoces? ¿Se da demostración de ella por parte de la empresa? ¿Cree que sería bueno que la empresa pusiera algún tipo de recurso al respecto? ¿Y qué tipo de recurso, qué te gustaría tener en tu empresa para que cumpla con las medidas que podría poner a disposición una empresa a la hora de cuidar de la prevención de riesgos psicosociales? Me encantaría saberlo porque es un territorio nuevo y seguramente, como en mi canal también, muchos seguidores son empresarios, empresarias, directores de recursos humanos, seguramente podemos dar debate, podemos dar lugar a un debate y podemos enriquecernos todos de la opinión de cada cual. Así que te espero en los comentarios de abajo y como siempre, si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita a este canal, que lo hagas porque además, si le das a la campanita, vas a recibir una comunicación personalizada en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Así que nada, con esto es todo, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!